Es un gran novelista que murió hace unos años, es un novelista que le llaman revisionista. ¿Por qué no cuenta la historia así como cuentan los libros de los padres fundadores ni cosas por el estilo? Cuenta la historia como realmente fue, entonces explica, claro, que Jefferson, Jefferson era un negrero. Jefferson se acostaba con su mujer y con su cuñada, pero su cuñada era negra. Y ella la tenía de esclava, así me explico. Porque el padre de su mujer, el padre de la mujer de Jefferson, pues tenía su esposa, digamos, blanca, pues tenía hijos con las criadas, negras, no se me explico. Entonces, la mujer de Jefferson tenía una hermana que era negra o mulata, no se me explico. Y como era esclava también de ellos, pues Jefferson andaba con las dos. Es virtud. Es la virtud. Pero tenía negros, o sea que sí, te nos tenías esclavizados. Es la virtud, hombre, es la virtud. Este ciudadano es virtud. Él es cívico. Entonces, el viejo Gorbidal nos cuenta estas cositas que no sabíamos de Washington, de... Claro, del virtuoso republicano. Gorbidal, por ejemplo, en este libro, que se llama así Burr. Burr fue el que mató en duelo a Hamilton, si no me equivoco. Creo que fue a Hamilton, sí. Fue el que mató en duelo a Hamilton, me murió en un duelo. Uno de los primeros presidentes de Estados Unidos murió en duelo, y murió en duelo con Burr. Bueno, pues la novela es Burr, en honor al que mató a Hamilton. Y cuenta su vida y cuenta cómo era la época. Bueno, pues cuenta cómo se amañaba una elección, cómo se compraban los votos, cómo se aceptaba esa ciudadanía. Digo, pues si no quieren, si quieren ir a historias de otro estilo, también se las doy. Digo, si quieren leer novelas, pues ahí les cuenta cómo se amañaba, cómo compraban los votos, cómo se hacían todas las cosas en aquellos tiempos tan virtuosos de los padres fundadores. ¿Qué? Tan cívicos y tan virtuosos. Y de Washington haciendo trampas y cosas por el estilo, ¿no? No, 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 vamos a ver. Estoy diciendo que aquella época dio buenos filósofos. Dio los jefes. Estoy diciendo que después aquella república ni era virtuosa ni los teóricos eran tan virtuosos. No se me explico, como decían. Nada más. Eso obviamente no invalida el sistema. Se lo estoy diciendo porque a mí esos modelos no me parecen tan buenos ejemplos. Nada más. No invalida el sistema. La filosofía republicana, esto está claro. Yo puedo atacar a las personas. La filosofía republicana no depende de quién la elaboró. Depende si es buena o mala la filosofía. Solo trato de decir que los ejemplos que ellos buscan, a mí no son buenos. Esas épocas para mí no tienen nada de ejemplar. Nada más que eso. Y eso sí que es discutible. Ahí no estoy atacando el sistema. Se lo digo que en ese punto a mí no me parecen ejemplares los ejemplos que ellos ponen. Bien. Pero estas cosas les suenan ya a todos, ¿no? Toda esta gente tan virtuosa. Pues lean a Vidal, Burr, por ejemplo, 1876, que es la siguiente novela. Lincoln, Washington, D.C., Hollywood, Imperio, la sexología de la historia de Estados Unidos de Gore Vidal. Pues le cuenta ahí, sí, de Lincoln, el amigo Lincoln, y así como era abogado de los negreros y cosas por el estilo. Como tenía la sífilis y se la pegó a su mujer, cogida en una casa de esas, digamos, de mala reputación, cosas por el estilo. El viejo Lincoln. El honrado Abby. ¿No? El honrado Abby. Bien. Entonces, yo, si le gusta la literatura política, a mí no hay... Va a pasar unos buenos días de relax. En inglés deben andar por ahí. No sé si se trabajan con un avebook. O sea, eso lo consiguen fácil. Deben estar incluso en Internet descorgados o así. Si quieren leer buena literatura. Están traducidas al castellano todas o si no están en inglés en... Por ahí. ¡Yo, amigos! ¡Papá! Gracias por ver el video.